El espacio aéreo suizo reabrió tras permanecer completamente cerrado durante más de dos horas el miércoles por la mañana debido a un fallo informático. Lo ocurrido dejó en tierra a miles de pasajeros en Zurich y Ginebra. La empresa que se encarga de la logística aérea en Suiza, Sky Guide, no ha precisado el origen del fallo. Según informó el diario suizo Leter, la posibilidad de un ciberataque parece haber sido descartada, que señaló como causa un problema de los componentes informáticos. Pese a que el tráfico retomó, los retrasos provocados por el incidente no se lograrán subsanar antes del jueves en la mañana, ya que hay cerca de 2.000 personas afectadas. Estamos de acuerdo en que no es culpa de ellos y todo, pero en una situación de crisis hay que saber manejar la crisis y obviamente ellos no manejan nada de nada. Es mi primo que escucha las noticias en la mañana quien nos dijo, íbamos de camino al aeropuerto, todos los vuelos están cancelados. De lo contrario, EasyJet no notifica nada, no hay información y cuando llegamos aquí, si no lo hubiéramos sabido, íbamos a registrarnos. Zurich es el primer aeropuerto de Suiza y por el transitaron unos 10,2 millones de pasajeros en 2021.